La vinicultura moderna es un fenómeno reciente en la ribera del Duero, cuya denominación de origen data de 1982. Entre las pocas bodegas de la época destacaba la legendaria Vega Sicilia, que aún hoy elabora uno de los mejores tintos del mundo. Desde entonces se ha incrementado el número de bodegas y ribera del Duero se ha convertido en una de las denominaciones más prestigiosas de España. La piedra caliza del suelo de la región es un regalo para el clon local de la variedad. La altitud también es decisiva, puesto que el calor diurno se tempera gracias a las temperaturas nocturnas en verano y principios de otoño, aunque también aumenta el riesgo de heladas primaverales que pueden echar a perder una cosecha. La vendimia suele empezar en octubre y puede alargarse hasta finales del mismo mes, cuando suele llover. La tempranillo constituye el 75% de las mezclas de tintos, aunque también se cultivan cabernet saviñón, merlot y malbec, que Vega Sicilia introdujo en la zona a finales del siglo XIX. La albillo, la única uva blanca de la zona, da vinos blancos jóvenes afrutados, que, como no gozan de la categoría de denominación de origen, se consumen a nivel local en pequeñas cantidades. Los tintos roble, vinos jóvenes que no han envejecido lo suficiente para alcanzar la categoría de crianza, son cada vez más habituales. Ofrecen una buena relación calidad-precio y suponen un buen aporte de liquidez para las bodegas. Poseen la misma profundidad afrutada de un crianza, pero carecen de su complejidad. Los mejores se envejecen con elegancia hasta 20 años, y se transforman en vinos majestuosos y complejos con deliciosas cualidades gustativas. Hoy existen más de 200 bodegas en activo, y dado que muchos viñedos empiezan a dar sus primeros frutos, se prevé que la calidad aumente a medida que las viñas se envejezcan. Número 1. Bodegas Vega Sicilia, Vega Sicilia. Número 2. Dominio de Pingus, Pingus. 3. Pago de los Capellanes, Reserva. Número 4. Bodegas Arzuga Navarro, Arzuga Reserva. Número 5. Hermano Sastre, Regina Videz. Número 6. Bodegas Vega Real, Vega Real Rob. Número 6. Bodegas都是沁 retirementка. Número 6. Bodegas Arzuga Navarro. Número 6. Bodegas. Número 6. Bodegas Arzuga nogамический daá Arzuga 703. Podegas Arzuga Navarro. Número 6. Bodegas Arzuga Gras National Bob調 제air 2021? Gracias por ver el video.